Centenares de personas a bordo de autos, motos, camionetas y furgones recorrieron unos 25 kilómetros desde Managua hasta el departamento de Masaya para apoyar a los manifestantes de esa ciudad que sufrieron las embestidas de la represión durante este sábado dejando dos víctimas mortales. A su paso por la carretera de Masaya, la principal arteria de unión entre Managua, Masaya y Granada, numerosos conductores hicieron sonar sus bocinas, lanzaron proclamas en favor de los estudiantes y contra el gobierno. Otros muchos lanzaron bombas artesanales al aire, ondearon al viento sus banderas de Nicaragua y mostraron carteles domésticos para demostrar su apoyo a los estudiantes universitarios y para rechazar el actual sistema de gobierno. Le agradecemos mucho al pueblo de Nicaragua, el pueblo de Masaya, estamos eternamente agradecidos con este apoyo porque todos estamos en esta lucha y esta lucha es de todo para que se pase, se pare y se frene esta masacre indiscriminada que está haciendo este gobierno contra el pueblo de Nicaragua. A su llegada a Masaya, los representantes pudieron comprobar el caos y la destrucción de la ciudad de Las Flores, horas después de la violenta y sangrienta contienda, ininterrumpida que enfrentó a los manifestantes contra los agentes antidisturbios y las turbas andinistas. Nicaragua cumple 26 días de una crisis que ha dejado al menos 54 muertos, causada por multitudinarias manifestaciones a favor y en contra de Ortega, que iniciaron con protestas en repudio de unas reformas a la seguridad social y que continuaron debido a las víctimas mortales de los actos represivos.